Chile, una mesa para todos Chile, una patria donde todos podemos estar Chile, una mesa para todos Chile, una patria donde todos podemos estar Cristo Señor y Rey del Universo del cielo y de la tierra y Chile entero Señor de norte a sur de la pampa y el mar de las montañas ríos y lagos de los campos y valles tú eres Señor de las montañas ríos y lagos de los campos y valles tú eres Señor Chile, una mesa para todos Chile, una patria donde todos podemos estar Chile, una mesa para todos Chile, una patria donde todos podemos estar Cristo Señor y Rey de las montañas que en el monte Tabor nos diste gloria bendice nuestra tierra y al minero en ella con su riqueza y su belleza transfigura esta tierra Vilén という de la comida